¡Hola hijos! ¿Cómo están? El día de hoy, hijos, vengo con Forager, un juego recomendado por el señor Agustín Sepúlveda, nos quedamos en nivel 5 y nos quedamos viendo un par de cosas aquí, así que vamos a continuar con la serie. ¡Hora de aventura! Ahora, no me acuerdo exactamente qué chucha estábamos haciendo, pero creo que monedas de oro, porque obviamente ahí saqué unos lingotes, así que probablemente eso sea. Ahora, por otro lado voy a empezar a hacer más carbón, porque necesitamos más carbón, sí o sí, así que vamos a hacer carbón. Y vamos a sacar mucha maderita, porque la necesitamos. Y acuérdense de que la comida igual la necesitamos, así que todo es necesario. Yo no creo que se desaparezcan los objetos y se quedan ahí en el suelo, supongo que no, no sé. Espero que no, porque no me voy a la verga, con todo. Tengo 30 carbones, hijos de niños, de mi madre. Y tengo hambre, así que eso no es muy bueno. Tengo mucha hambre, honestamente. Y hay algunas cosas que he pescado, así que puedo tranquilamente convertirme en samurái. No, mentira. He pescado aquí, no sé qué es eso, arena. Pesqué arena, wow, qué rico. Un pescado, un pez. Es pescado cuando lo pescas, porque si no lo pescas es pez. Esas bromas son muy aburridas de parte mía. Pero es la verdad, es pescado cuando lo pescas, ¿no? No piensas en eso. Y acá vamos a salir... Ah, la verdad que necesitaba hacer la llave para abrir ese cofre. Eso se me había olvidado. Ojo. No lo había ni siquiera pensado. Ni siquiera me había acordado. Ni siquiera me había acordado. Ya estoy nivel 6. Así que voy a... Obviamente, matar toda esta hueá para poder tener, porque lo necesito con urgencia. Ah, miren, y arriba hay mucha comida, así que eso sí lo necesitamos. Obviamente que sí. Requerimos de esto. Y acá hay más peces. Y, ok, muy bueno. Por lo que me he dado cuenta es que dura bastante, en realidad, en la... ¿Cómo se llama? Estas mallas de pesca duran muchísimo rato. Y eso es muy, muy bueno. Terminando ya esto de acá, voy a ir a hacer lo que realmente tengo que hacer. Que es la llave, que todavía no la hago. Que he estado como... Como un poco arrancándome de hacerla. Siento que debería hacerla. Me dice que haga dos lingotes de oro. Ah, pero me gasté los lingotes. Ok, soy un imbécil. Honestamente. Necesito oro. Y no tengo. Porque lo puse todo. Porque puse todo el oro a... Para sacar oro. O sea, para sacar moneditas. La cagué. Me da risa porque claramente la cagué, ¿no creen? Pero bueno, es parte de la... De la vida de un crafter. Mi energía está baja. Uy, no me había dado cuenta. Disculpa, mi amigo. Ahora, estoy dándome cuenta de que... Tampoco es que me sobre la comida. O sea, realmente no es que tenga como comida de sobra. Honestamente. Y eso va bajando. O sea... Ojo, no me sobra la comida para nada. Y... Eso no es bueno. Aquí tengo dos. Pero no sé cuánto necesito realmente. Pero bueno, por mientras voy a hacer esos dos. Ah, y... Ok, voy a necesitar mucho más. No, no, no voy a... No creo que con eso lo voy a hacer algo, honestamente. Y ya subí de nivel, así que le voy a dar una habilidad. Veamos qué es esto. Desbloquea arco, desbloquea flechas, desbloquea carne cocinada. ¿Y qué es esta, güey? Los árboles prueben, desbloquean torchas. Desbloquea cuero, tela de trabajo. Ravio, no sé qué hacer, honestamente. Desbloquea palas, desbloquea molinos y pan. O sea, está bien difícil, ¿eh? No sé. Supongo que me podría ir por la comida. O sea... Creo, porque como me está flaqueando un poco. Creo que es lo mejor por ahora. Creo, o sea... Me puedo estar equivocando, pero... Siento que... Honestamente... No me está ayudando mucho el hecho de que... El hecho de la comida. Y aquí como que no puedes rotar la estructura, ¿ok? No te deja rotarlo para ningún lado. O sea, si lo pongo ahí, voy a tapar las pescas y no me sirve de ni verga. Si lo pongo aquí, también tapo lo otro. Así que no puedo ordenar... Honestamente, no me voy a dejar ordenar. Así que voy a tener que ponerlo ahí. Y a la verga, a los pastores. ¿Por qué no me voy a dejar ordenar? Y tampoco puedo trapar... O sea, tapar la... Mis... Mis trampas de peces. ¿Me entienden? Ah, me pide más madera. No tengo. O sea, esto es lo que me están inventando por ahora. Y esto es hilo. Flor y hilo. Ok, eso es mochila pequeña. Ok, necesito fabricar esto morral pequeño. Yo creo que una mochila. Y me pide cuatro de hilo. Así que podría hacerlo tranquilamente, yo creo. Así que lo voy a dejar haciendo ahí. Va a llegar un slime. Bueno, no importa. Todo bien. Y me tengo que focalizar en lo más importante, ¿ok? Que es el oro. Pero no... Todavía no tengo oro. Así que no es que... No ha salido oro. Ahora la mochila me va a servir mucho. El carbón... No siento que sea por ahora una prioridad. Tengo harto carbón. Creo que con la madera, honestamente, se me hace mucho más fácil hacer carbón que con... Sí, que con el oro, ¿no? Ahora, estas flores sirven. Así que sí hay que sacarlas definitivamente. Igual que el... Igual que el... No sé... Si es mi... Si es mi teclado o qué. Pero bueno. Eso estaba como quedando pegado. No siento que por ahora el carbón sea algo como propicio para mí, la verdad, honestamente. Creo que esto es un poco más importante que el resto de cosas. Y esto también. Porque aquí es la fibra. Es lo nuevo que hemos desbloqueado. Pero también necesito oro. Eso sí lo necesito con urgencia. Y acuérdense que hay que gobernar bien el tema de la energía. Porque si no tenemos energía, no tenemos nada. Y si no tenemos nada, no tenemos vida. Y si no tenemos vida, nos morimos y partimos de nuevo el juego. Yo creo. Porque creo que este juego es desafiante en ese aspecto. Creo. No estoy tan seguro, pero supongo. Y una fue tierra, o sea, arena y el otro fue pescado. O sea, tampoco fue tan bueno. Ya, y esto se está haciendo aquí. Está bien. No hay problema. Creo que es mi teclado, supongo. Que está como... No sé. Raro. Como que... Como que no me deja subir. No sé. Mochila pequeña. Gana cuatro espacios en tu inventario. Gané cuatro espacios más. Eso sí es bueno. Honestamente es bueno. Morral. Que no sé qué es. Pero me pide oro y me pide ocho de las estas que las voy a dejar haciendo porque se demoran. Así que las puedo hacer. Pero el oro está flaqueándome porque me gasté todo el oro en monedas. Fíjense que tengo 84 monedas. Podría comprar tranquilamente otro pedazo de terreno sin problema. O sea, no hay ningún problema en eso. Ahora, ¿por qué hay algunos que valen más caro? No lo sé. Ah, ok, ok, ok. Voy a ampliar. Voy a ampliar. Porque honestamente necesito ampliarme ya. O sea, tengo recién una cosa. Voy bien, no voy mal. Voy bien. Me siento bastante conforme con lo que voy. Pero para llegar allá sí voy a necesitar... Uh, madera. Ok. Voy a necesitar mucha madera. Yo creo que tengo que limpiar mi teclado. Porque realmente creo que el botón está medio malo. O lo siento medio pesado, no sé. No sé qué le pasa a mi teclado hoy día. Pero honestamente está... No me está colaborando el hijo mío. Ahora sí. Parece que ya se soltó. No me está colaborando. Voy a pegarle al teclado un ratito. Porque la verdad que no me está colaborando. Y necesito que me colabore. Pórtate bien, por favor. Esas haditas de ahí son bastante raras. Honestamente. Y hay chanchos. Eso sí que es curioso. Uh, ok. Carne y... Ok. Eso es genial, chicos. Honestamente. No. Casi me pega. Ahora lo escribí claramente. Así que no. Todo bien. Y estas... Estas hadas grandes de aquí... Esas son... Si se dieron cuenta... No sé si se dieron cuenta. Tal vez no. Pero... Son más grandes... No sé qué le pasa a mi teclado. Pero mi teclado está duro. Son más grandes que lo otro. ¿Qué pasó? Me quedé con un corazón, chicos. Algo pasó. Y no quiero morir, honestamente. No sé qué hacer. Oh, me curan. Oh, my God. Dios santo. No tengo ni idea. Ok. Eso está bacán. Está genial. Tengo dónde curarme. Pensé que se me iba a acabar la historia. Y me iba a venir a llorar. Honestamente, honestamente. Pero ya miren. Ahora me siento mucho más feliz que antes. Porque tengo, obviamente... Cómo curarme. Ahora... Solamente... Sacar esas haditas... Cuando realmente sea necesario. Obviamente. No vamos a ocuparlas porque sí. Porque sí. Porque sí. No. No, chicos. No porque sí. Y vamos a... Bueno, hacer... Tenemos que hacer llaves. No voy a gastar tiempo en eso. Voy a hacer llaves. Voy a hacer llaves. Necesito hacer dos llaves. Y necesito bloques de oro. Así que no los he hecho. Así que los voy a hacer. Y voy a hacer por lo menos... Todos los que tengo. Seis. Los necesito. O sea... Honestamente. Es algo que necesito hacer. Y voy a revisar... Esto de acá. Que no lo habíamos visto. Porque lo había dejado listo ahí. Y... Ah. Y también requiere oro. Ok. Todo requiere oro. Todo requiere oro. Pero bueno. Aquí tenemos la juventud del oro. Así que todo bien. Estoy muy feliz. Muy feliz. ¡Yijú! Honestamente. Estoy siendo bien honesto. Estoy bastante feliz con lo que está pasando. Ok. Y un diamante. Esmeralda. Ok. Eso nunca había pasado en mi fucking vida. Pero bueno. Está súper bien. Cada vez descubro más cosas de este juego que me gustan. Y el teclado no me está ayudando en nada. Honestamente. Voy a tener que limpiarlo. Una gallina. Miren. Sí. Una gallina. No sé qué podía hacer con ella. Tal vez podía hacer algo más importante. Pero no lo hice. Y eso está mal. Entonces voy a fabricar... Dos llaves. Ah. Me ponen lingotes de hierro. Ok. Voy a hacer lingotes de hierro. Creo que son cuatro. Si no me equivoco. Voy a sacar más hierro porque lo necesito. Y después voy a necesitar comer. Así que... Las flores las voy a dejar ahí. Oh. ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Qué onda esta flaca? Dulce niño. Deja que mis hadas cubren tus heridas. Oh. Oh. Pírdete una pequeña donación. Te recom... Recompensaré con el poder de mis hadas. Que luz te indique el camino. Ok. Perfecto. Ok. Ah. Ok. Ok. Ya le puedo ganar plata ahí. Pero todavía no soy tan millonario para ganarle tanta plata. Así que por ahora... Hija mía. Por favor. Soy pobre. Así que... Créeme que soy pobre y no tengo mucho. Parece que... O sea. Honestamente... No parece. Honestamente ha salido más material que la mierda. No sé por qué. Pero de la nada empezó a salir mucho material. Había una forma de hacer carne. Acuérdense que yo pagué por esa vergada. Pero agrícola y con la magia no hay nada. O sea. No veo dónde está lo que yo pagué. Porque yo pagué por algo que no veo. Honestamente, ¿no? Yo dije que... Yo dije esto. Desbloquea cacerola. Azúcar. Mayones. Pero me estafaron. Porque todavía no lo veo. Ganamiento de energía al comer. Esto sí es muy útil, chicos. Me estoy yendo por ese lado porque lo necesito con urgencia. Pero la cacerola no me está saliendo por ningún lado. Honestamente. ¿Dónde estás, cacerola? Aparece. Y allá tengo una que no puedo agarrar. Que se me está... Se me fue muy lejos. Y solo la puedo agarrar... Por favor, teclado. Ayúdame y no te pongas tonto. Ahí tengo 82 de esas piedras. Es muchísimo. No me he dado cuenta. Qué genial que se... Qué genial que se puedan juntar tantas. Honestamente. O sea, es muy genial. Ya, bueno. Ahora voy a ver lo de la cacerola y todo ese tema. ¿Ok? Vamos a primero... Déjame terminar con esto. Primero... Quiero hacer este morral. Me pide más oro y todavía no tengo. Ah, pero acá hay más. Sí, sí tengo. ¡Oro! ¡Ven a mí! Tengo 8 de oro. 8 de oro. Vidrio. Pescado cocinado. Ah, miren. Pescado cocinado. Eso debe ser... Yo creo que... O sea, eso debe ser definitivamente mejor que el pescado no cocinado, ¿no? Incrementa la experiencia ganada en 20%. ¡Oh! Me dieron un outfit, chicos. Qué genial, honestamente. Me dieron unos lentes. Soy la persona más guay del universo, honesto. A ver. Probé 30 chances de recuperar vida al derrotar un enemigo. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Ven a mí. Eso es muy bueno. En serio. Es muy bueno. Ya, entonces sí conviene mucho eso. Ojo. Abrir los cofres. Claro que conviene. ¡Claro que sí! Pero necesito oro. Pero necesito oro. Para llegar a hacer esto. No lo he hecho. Supongo que... Wow. Salió... Salió muchas cosas que no me sirven, pero... Verga. Me pegó. Bueno. Bueno, no importa. Pero si le dono, supuestamente, a la tipa esta... Me puedo volver a curar. Pero tengo que tener cuidado, honestamente. Porque si me pega nuevamente, no es... Ah, pero acuérdense que tengo la posibilidad de recuperación. ¡Uh! La recuperación mágica. Así que todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo lindo. Tengo un... O sea, tengo un chance de 30%. No es que sea 100%, pero tengo un chance de 30%. No sé si la carne la puedo cocinar. Así que... Voy a irme con el pescado mejor a cocinarlo. Porque sí, eso sí sé que lo puedo cocinar. Todo bien. Todo lindo. Todo hermoso. Y aquí caen muchas cosas. Muchas, muchas. Y el oro es muy importante. ¡Y allá tenemos frutita! ¡Frutita! Ok, sube de miel. Eso es muy bueno. Déjenme cortar estos árboles que me taparon la pasada. Ok. Había una opción aquí... Ah, de poner huevitos. Ok. No la voy a matar. Porque puedo poner huevitos. Que hice. Las monedas valen 50% más. Ok, genial. Eso es muy bueno. Ya hice lo que tenía. Aún me faltan cosas por hacer. Claramente. No he hecho todo. Porque me faltan. Pero... Estamos súper bien. Y vamos a ir a ver esta opción que... Ah, botella. Y esto de acá. Jalea, madera y... Ok. Ya, ok. Perfecto. O sea, no me pide tampoco tantas cosas. Me pide madera. Que es fácil de sacar. Jalea ya tengo. Y acá me pide vidrio. Y me pide hilo. Hilo yo lo puedo crear de todo. Así que... Popó. Ok. Qué interesante. Popó. Voy a sacar unos 6 de esos. Para detener. Pero... Me pedían... Voy a hacer... Ah, voy a hacer esto. Esto sí es lo que quería hacer. No sé si... Bueno, los voy a hacer todos a la verga. Y voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho rato tal vez. Otra forja yo creo, ¿no? El tema es que ahí sí taparía eso, chicos. Y no lo puedo poner ahí. Porque si lo pongo ahí tapo todo y que dejo la cagada. O no sé si sea necesario honestamente. Ahora, esto supongo que no se echan a perder. Supongo. Ah, me cura muchísimo. Ok. Ya, chicos. Conviene honestamente... Honestamente conviene... Conviene... ¿Cómo se llama? Cocinarlos. Sí o sí. Te recuperan 100 veces más que no cocinados. Y voy a tener que servir también para hacer la otra pica. Así que vamos a hacer esto. O sea, me encanta el hecho del espacio. Se lo juro honestamente. Voy a hacer unos... Unos 8 de esos. Para sacar eso de allá. O sea, voy a sacar madera mientras tanto. Porque... La necesito. Honestamente. ¡Ah, sí! Esto se empieza a llenar. Necesito una pica mejor que esta. Esta pica es demasiado mala para... Para seguir con esta misma pica. Y creo que ya pesqué algo. Porque... Sí, eso no... Y ahora el pescado no lo puedo recoger. Porque estoy lleno. Claramente. Necesito uno más. Uno más de estos. Para poder dejar esto acá. ¡Vamos a fabricar! ¡No pica! Y estoy repletísimo. Ok. Pero no importa. Puedo agarrar y meter mi pescado ahí. Y con eso ya recogería lo otro. No sé. Creo que puedo subir un nivel. Así que voy a chequear qué es lo que podría ponerme a hacer. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Ok? ¿Qué dice esto? Los enemigos que roten proveen monedas. Esto me vendría bien. Honestamente. Voy a elegir en base a lo que yo creo que para mí es útil. ¿Ok? Porque igual si derroto enemigos y me dan plata. Me viene súper bien. ¿No creen? Pero va a ser en base, como les digo, a lo que yo creo que para mí es bueno. No estoy seguro. Pero vamos a ir viendo. Pico de jalea de daño. Incrementado en 35. Gana 50 más de jalea. Derrota al slime. Ok, ok. Con este pico obviamente voy a romper todo más rápido. Eso está claro. ¡Claro como el agua! Y voy a ser más pro que todos. Y voy a ganar más jalea al matarlos. Oh, y me dieron monedas. Ya, eso es ultra genial. Digimon Sartre, te lo juro, se lo juro. Ultra genial. Si antes era genial, ahora es ultra genial. Y rompo claramente mucho más rápido todo. Así que lo debería haber hecho hace mucho rato. Es increíble. Me siento tan power. Me siento la persona más power del universo. Voy a hacer vidrio, ok. Voy a fabricar. Debería haber fabricado más vidrio, pero bueno. Y voy a sacar huevitos. No los voy a... No quiero matar a esa gallina porque... Me está dando huevos y de algo me van a servir. No he hecho monedas. No tengo cómo cargar. Oh, no tengo más vidrio. ¿Y qué? Ah, arena. Ojo, ojo. Arena. A-de-na. Eso es interesante. No pensé que fuese así. Pico de hueso. Ladrillos. Ah, y hueso, obviamente. No tengo hueso, así que... Ahí sí, cagué. Ahora, la arena. Te la dan las trampas. Así que... Comprenderán de que... La única forma de que yo pueda sacar a nena... Es con las trampas acá. Por ahora, por lo menos. Voy a necesitar poner más trampas. Pero no tengo espacio. Así que ese es un caos... De los caos. Ok, ahí me dio arena. Y me dio dos arenas. Así que puedo hacer más vidrio. Y eso es genial. Honestamente. Y ahora que me dan monedas los slime. Dan... Como da gusto. Así como... Oh, qué bacán. Matarlos, honestamente. ¿Para qué será la botella? No lo sé todavía. Todavía estoy... Un poco flacón de cosas. Pero tampoco es que tenga muchas cosas que hacer. O sea, en economía no tengo nada. En agricultura tengo dos cosas. Y en esto tengo tres. Tampoco es que tenga mucho... Por hacer. Así que... ¿Qué puedo decir? Prácticamente he hecho todo lo que me han pedido. Hasta en un momento. Y voy a fabricar todo lo que pueda de eso. Porque me sirven. Y claramente voy a usarlos. O sea, yo creo que en este momento en mi vida necesito sacar más oro. Así que me voy a correr para acá. Y voy a tratar de, obviamente, farmar igual esas comidas. Por si acaso. Igual siento que ahora por lo menos me dura más la comida. ¿Puede ser? ¿Tal vez? ¿Puede ser? O tal vez es lo que siento. No sé. Me dura... Siento que me dura más. Siento que me dura mucho más la comida de lo que me dura. Honestamente. Pero no estoy seguro si es lo que yo creo. O si es así. Le pegué a la gallina. No debería haberle pegado. Pero le pegué un charchacín. Que la dejé vuelta loca. Ah, y fíjense que... Ah, ok. Ok. Ok, ok. Ok, madre. Tengo una botella abajo. Pero... ¿Cómo es que cambio? ¿Cómo cambiaré? Es una buena pregunta, ¿no? Es la pica. ¿O son los desafíos? Eso no es. Pero tengo una botella. Podría... Supongo que tal vez... Agarra... No. Tengo una botella. No sé cómo cambiarlo. Honestamente. No tengo perra idea cómo cambiarlo. Ah, y puedo darme vuelta. No tenía idea. Ya, bueno. Aprendí algo nuevo. Tengo una botella abajo. Y no sé cómo usarla. ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué locura? ¿Qué animal más raro, hermano? Y lo que voy a hacer es... En este momento... Es juntar más oro para poder abrir más lugares. Para que me den más experiencia. Y... Creo que esa es la onda microondas, ¿no? Gastarme todos los lingotes de oro aquí. Y... Ver qué puedo desbloquear como habilidad. Porque acá hay cosas que puedo desbloquear. Y he desbloqueado... Cosas para acá. Pero quiero ver qué más gana experiencia al comer. No sé si me interesa tanto eso en este momento. Las granjas proveen... Tengo más recursos. Que yo no tengo granjas, hermano. Desbloquea palas. Molinos. Desbloquea pan. Los árboles proveen... 50% más de madera. Desbloquea antorchas. Tampoco tengo eso. Desbloquea cuero. ¿Y qué es esto? Desbloquea canteras. Honestamente... Estoy un poco perdido. Porque... Si le doy a cultivo... Las antorchas. Tal vez... Algo con esto. No estoy seguro, hijos. Honestamente. No estoy nada seguro de lo que estoy haciendo con esta opción. No estoy nada seguro. Ah, ok. Cuero. Ok. Ahora puedo hacer cuero. Que... Honestamente... Creo que sí puede servirme de algo. Pero voy a hacer más de esto. Chicos, esto va a ser... Yo creo que el episodio del día de hoy. La verdad que ha sido bastante interesante. Bastante bueno el juego. Aún faltan muchas cosas por ver. Honestamente. Yo creo que... Estamos en el 5% del juego. Sentí que el primer episodio honestamente les había gustado. Así que obviamente creé otro episodio. Y hay gente que me lo pidió. Así que me pareció genial que realmente apoyaran a este juego. Nuevamente agradezco a Agustín Sepúlveda. Por la iniciativa. Obviamente decirme que lo juegue. Y me gustó muchísimo. Le he pasado muy muy bien jugando el juego honestamente. Estoy tratando de buscar oro. Pero no he encontrado todavía. Pero vamos a seguir dándoles definitivamente. Y vamos a seguir avanzando en este jueguito hermoso. Así que nada, hijos. Yo creo que eso es por el día de hoy. Los quiero mucho. Cuídense y los veo pronto. Bye.